¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con la delegada del fraccionamiento La Parota en Puerto Escondido quien el día de hoy nos va a platicar algo sobre la campaña de esterilización que están llevando aquí precisamente en el fraccionamiento en el parque de este lugar. Dígame, señora María, platíquenos sobre esta primera campaña de esterilización aquí en su fraccionamiento. Pues aquí con los vecinos tuvimos una reunión con algunas autoridades del fraccionamiento La Parota aquí del Viva y pues solicitamos la campaña porque la verdad es muy importante, tenemos muchos animalitos que andan en la calle algunos que tienen dueños, otros que no tienen y pues gracias a Dios nos mandaron la campaña aquí y bueno ahorita como ve hay mucha gente, inclusive algunos se van a quedar sin las fichas porque pues son muchos y pues agradecemos al municipio de San Pedro Mixtepec, agradecemos también a la gente municipal porque nos dio la carpa y el municipio pues nos está mandando el médico, todo el personal para llevar a cabo con éxito esta campaña de esterilización. ¿Aproximadamente cuántas vinieron? Pues tenemos un aproximado en fichas de unas 55 personas, bueno algunos ahora se dieron de alta, algunos otros estaban, cancelamos, estuvimos en lista de espera, pero ya 55 y esperemos que, bueno, dependemos de ellos porque le digo tenemos más demanda, pero vamos a esperar, ¿no? A ver, todo depende de los que están al frente de esta campaña. Muchas gracias delegada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.